Ya pasó dos meses y medio en la cárcel por difamar a Paolo Guerrero, y nuevamente podría perder por goleada el partido que sostiene con el máximo goleador de la selección peruana, pues Magali Medina se quedaría sin trabajo. El depredador se cansó de que se burle de él y movió todas sus influencias para cerrarle el pico a la hurraca. La dejaría más desempleada que Keiko Fujimori. El delantero de la Bahí no soporta que la periodista utilice su programa Magali TV, la firme, para criticar de malas maneras todo lo que hace. Aprovechó el final de su romance con Alondra García Miró para darle con palo. También habló mal de su nueva relación con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte. La comunicadora, quien tiene la sangre en el ojo tras perder aquel juicio que la mandó al penal de Santa Mónica en el 2008, no le perdona una, hasta por sus nuevos peinados lo chanca, peor que los programas faranduleros a los invitados de la boda de Ethel por los trajes que utilizaron. Sin embargo, Guerrero es tan picón que no se quedará de brazos cruzados, no aguanta pulgas y es tan terco que no parará hasta ganarle otra vez a la hurraca. Diversos medios del espectáculo señalaron que el futbolista empezó a mover toda su maquinaria para llegar hasta los altos mandos de la ATV para exigir el cierre de su programa. Pese a estar ya cansado de los comentarios malintencionados de la comunicadora en su contra, personas allegadas al atacante explicaron que la gota que derramó el vaso fue el ampai de su hermano Julio Rivera. Esa infidelidad no solo generó un gran problema en el matrimonio del coyote, sino que además afectó muchísimo a su madre, Doña Peta, y eso es algo que jamás le perdonará a Medina. Le puso la cruz peor que cachina a los de Hablando Huevadas. Ah, pero ese no es humor negro. Si la primera vez logró mandarla a Canadá y hacer que le pague 200 mil soles por reparación civil, ahora lo que pretende es cerrarle el caño definitivamente. Le cae más espesa que Quaker, no la pasa ni con un litro de agua. Desde Florianópolis, a miles de kilómetros de Lima, el goleador levanta el teléfono continuamente para coordinar los siguientes pasos a seguir. Ya tiene en la mira la hurraca. Solo le falta activar el último botón para desplumarla. Mientras tanto, la periodista no se da por enterada y camina al borde de la cornisa. Aprovechará una nueva oportunidad para atacar sin piedad al depredador. Le tiene más inquina que Carlos Vilches a Carlos Álvarez. ¡No! ¡Carlota! ¡Se está transformando! ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Paolo Guerrero logrará que cierren el programa de Magali Medina y la deje sin trabajo? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!